Buenos días, buenos días, buenos días. Estamos caminando por la calle. Desafiante y decidida, si llegaba Camila Vallejo a la marcha no autorizada, pero poco les duró el entusiasmo a los dirigentes estudiantiles. ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! Aineros, les recuerda que esta actividad no se encuentra autorizada. ¡Educación! El carro lanza agua se echó abajo cualquier intento por empezar a caminar y la bella vocera de la confet terminó tan empapada como el resto de los manifestantes.